La verdad que el interés de la juventud por este tipo de programas es increíble. Tenemos suerte de tener un semillero y una cantidad de talento muy grande en la ciudad. Así que estuvimos súper sorprendidos de llegar a más de 400 inscriptos cuando teníamos 60 becas. Por suerte pudimos trabajar para poder aumentar el número y estamos sumando 82 jóvenes a este nuevo proyecto. Pero como la idea es repetirlo, está buenísimo que esta base de datos siga creciendo para poder darle servicios y seguir sumando más talento a las empresas que contratan. Es muy importante que los públicos y los privados trabajen juntos desde la Secretaría de Seguridad Institucional con empresas como Finneganza, en este caso Quilabanis, que es un estudio de videojuegos de Santa Fe, de los más grandes del interior, con instituciones universitarias. Creo que ese es el camino para lograrlo. Así que este tipo de iniciativas está buenísima porque viene traccionada desde el privado. Entonces podemos estar más cerca de empleabilidad que otros programas educativos formales. Las ciudades que progresan son las ciudades que logran, como decía Pedro, articular lo público y lo privado. Entonces en ese sentido nuestra primera tarea es sentarnos en una mesa, todos los actores a trabajar por Concordia y generar estas oportunidades. Tenemos mucho talento y muchas oportunidades en la ciudad. Y nuestro mayor sueño es generar empleabilidad, que Concordia pueda convertirse en una ciudad del conocimiento, que se pueda generar un ecosistema. Tenemos hoy alrededor de 200 empleos reales de la economía del conocimiento, personas que están en la industria del software, que de alguna manera están ingresando e incorporándose a esta industria tan dinámica, que tienen la capacidad de generar ingresos por encima de la media de empleados de comercios. Y que además hay algunas métricas que, por ejemplo, te menciono una, generar un empleo en la industria tradicional requiere una inversión alrededor de 150.000 dólares. En esta industria, con 4.000 dólares, generamos un empleo de calidad con un ingreso superior a la media de empleado de comercio. Entonces tenemos que trabajar en este sentido con esta visión. Nosotros desde la Secretaría y siguiendo las direcciones de Francisco, estamos ofreciendo distintas alternativas a la ciudadanía para que se inserte en el mundo digital, en el mundo de la programación, en el mundo de los negocios digitales que surgen desde este lugar. Y en la continuidad de programas que se vinieron realizando el año pasado, como pueden ser los programas de marketing digital, de los cursos de robótica. Ahora estamos lanzando también, hace poquito se lanzó un programa de SilverTech para personas de más de 50 años que puedan tener no solo ingreso al conocimiento de herramientas digitales, sino que todo ese tipo de conocimiento pueda llegar a generar ingreso y empleabilidad para esa gente. Hoy por ahí, por ejemplo, el programa de SilverTech, gente que por ahí ha quedado o fuera del sistema o nunca ingresó al sistema puede a través de estos cursos generar un ingreso y por ahí una generación que por ahí está un poco desatendida en la parte laboral a través de esos ingresos, a través de estos cursos, digamos, puede incorporarse al mundo digital. Tenemos también la de marketing digital o community manager que también tiene una alta demanda laboral. Y bueno, ahora con Concordia programa videojuegos, también hemos notado con la inscripción que ha superado nuestras expectativas. Una inscripción masiva, hay un montón de gente que está con esa inquietud, con esa necesidad de desarrollarse, que se encuentran sorprendidos en primer lugar porque que Concordia tengan esa oportunidad. Muchos pensaban que o no la iban a poder desarrollar o se iban a tener que ir de Concordia para tener estas posibilidades de capacitación y hoy se encuentran que a través del municipio y trabajando de forma mancomunada con empresas privadas pueden tener acceso a esos cursos de capacitación y quien te dice, en poco tiempo puedan llegar a ser programadores de videojuegos y poder insertarse y trabajar en una industria que, como dijo Leandro hace un ratito, genera ingresos por encima de la media de un empleado de comercio que son muy demandados hoy por hoy. Y bueno, nosotros desde la Secretaría poder acompañar todo ese proceso estamos muy contentos y muy entusiasmados. Los convenios que hemos realizado con las empresas privadas lo hemos realizado de forma tal que nos otorguen una cantidad de becas este programa estaba pensado para 60 becas logramos, con la cantidad de demanda que logramos ampliarla lo vamos a poder, la idea es repetirlo en la segunda mitad del año y sí, siempre con la mirada puesta en que sean cursos desde el municipio de forma gratuita para la gente.